Y me dice papi Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Y cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Yo no lo voy a poder No, no, no Te quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor Es lo que vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como yo Yo quiero ser como yo Yo quiero ser como yo Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Porque él quiere ser como yo Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí Diciendo a papi él es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre Celestial Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como yo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Gracias por ver el video